A la cuenta de 3 ya nos intentan matar 1, 2, 3, ya intenté nos matar wey Estoy harto cabrón Me pide foto ¿Quieres foto el wey? Estará mal hermano O sea, prepárense que para La siguiente partida se viene Modalidad 20 contra 2 Cabrón, pero obviamente Los 10 o bueno los 20 van a estar Menos armados que nosotros, ¿sería legal Full diamante nosotros Y ustedes full iron? ¿Sí no? ¿O no? Está bien De hecho, sigue siendo mucha ventaja para ellos Bueno, ahora, nos metemos Antes que nada, no se peguen amigos No se peguen El primero que ande pegando, poniendo lava Como pendejo, quitando bloques Como imbécil o cualquier otra cosa Lo voy a sacar, ¿estamos o no estamos? El primero que les digo wey Bueno, ya no están pegando Bien amigos, bien amigos A ver, pvp, pvp Desactivado, ahí está wey, ya no se puede pegar ¿Verdad? Ah no, sí, sí, sí ¿What? ¿Se supone que no se puede? No, ya no, ya no Ah, pero yo sí les puedo pegar Ok, ellos no, pero yo sí Ah, bueno, bueno, bueno Entonces dejen, pongo Game Mode 1 Ahora, amigos No anden construyendo wey No hagan nada No construyan, quiten bloques Ayúdenme a quitar todos los bloques que pusieron Dejen el mapa tal cual limpio como estaba Peloncito, peloncito Bueno, a ver Les voy a quitar todas las cosas de su inventario En cuanto me terminen de ayudar a quitar los bloques Ahorita les devuelvo sus cosas Pero esperen Ahorita se las devuelvo Tranquilidad, chavales Tranquilidad Lo que sí necesito es que la mayoría se vengan de este lado Hay personas que creo que le están chiteando El Pepe, el no sé qué Bueno, este cabrón, ¿qué hace wey? Pinche morro puñetas Te estoy viendo ¡Soy yo, wey! Me quieren obsitrapear, wey Me quieren obsitrapear Estoy en creativo, hermano Y ahora Quitaros, quitaros, gente Quitaros, quitaros, gente Váyanse metiendo a las cabinitas Váyanse metiendo a las cabinitas, amigos Porfa Váyanse metiendo a las cabinitas, amigos Váyanse metiendo todos Ah, gracias a Camilo que me ayudó a hacer eso Váyanse metiendo poco a poco El pe... Que ando obsitrapeando con mi... Que es el Albertini Hijo de su madre Ya, cabrón Like y saco Albertini Like y saco Albertini, wey Like, like Ah, perfecto Ahora, amigos, lo siento Ya, breves fallos técnicos No, creo que son como 25 de pros Así que va a estar difícil el desmadre, eh Inga su ruñe Ahorita yo les digo Cuando vayan a salir, amigos Aguántense Bueno, ahora sí Edit y les voy a quitar Sus cosas de su inventario, amigos Borrar inventario de todos Ya les borré todo su inventario Para que dejen de estar de castrosos, cabrón Bueno, ahora Les voy a dar en su inventario Cosas que van a ser las que van a poder utilizar Para matarnos a The Pros y a mí ¿Ok? Y las cosas van a ser tal cual las que tengo Menos la armadura y la espada ¿Ya les dieron full iron o no, chat? ¿Tienen full iron? A entregar mi inventario A todos Ya, ahí está, chavales Pónganse full iron Wey, no les dio a todos full iron Sí, ya, ya, ya Chequen sus inventarios bien Chequen sus inventarios Tengo aquí una puta espada de diamante, amigos Y no dudaré en usarla Ahí está, papá Full diamanco Ah, no Aguanta, aguanta, aguanta Porque nosotros deberíamos de tener Prote Ajá Prote Dos Y Sharp ¿Qué? ¿Uno? Sí, ¿no? Sería mucho, güey Bueno, amigos Ya Todavía no salgan a la guerra, amigos Todavía Todavía A la cuenta de tres Ya nos intentan matar Una, dos, tres Ya intenté nos matar, güey Estoy harto, cabrón D-Crox Póngase ching Me pide foto ¿Quieres foto el güey? Estarás mal, hermano Aquí no hay foto, papá Ponte, verga Hay que matar a los primeros que podamos Hay que matar a los primeros que podamos, papá Dale a este, cabrón No se nos van a querer enfrentar Porque Pues vamos muy chetados Güey, ¿no le puedo pegar? Ahí está Está raro A la mierda Hijo de su madre, güey No mames, hermano Que el Duxon va a estar spameando, bro Agárrate a la FK Es que Ah, cabrón ¿No me pueden pegar a mí? A unos sí Pero a otros no Like para que cierren Highcraft para siempre, güey Like para que cierren Highcraft para siempre ¿Ya se puede pegar, amigos? ¿Ya? Sí, 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 ya, güey A la verga, a la verga, a la verga, a la verga A la verga, a la verga, a la verga Chícatelos, güey Chícatelos, compadre Ponte chingón, güey No tenemos que estar ¡A la mierda! Me van a hacer mierda de pros Auxilio, papá ¿Vas matando a alguien? Sí, güey Mira, chécate al de atrás Ahí había uno de tres corazones Corazón y medio Puta madre, güey Te van a estar dando con la... Mátate a este, güey Ahí está, ya lo maté Acuérdate que cuando matas a alguien No te pueden pegar en cierto tiempo Atrás ¿Me mataron todavía? No, todavía no, ¿verdad? No, 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 papá Hay un cabrón con diamante, güey What the... Es una puta rata No soporto, güey Hermano, vamos a hacerle dos contra uno, güey Estoy harto, güey Estoy harto, güey Estoy harto, güey Joder Super quesillo Quítale him a... ¿De qué hablas, cabrón? Lo peor de todo es que él tiene sharp dos de pros O sea, va mejor que yo ¿Dónde estás, güey? Aquí estás Pues con el full diamante, güey Bueno, estaba, estaba, papá Ahorita le hacemos dos contra uno al full diamante, papá Porque si no, nos va a rushear como pinche rata, hermano Vamos a matar al... No me estás soportando mucho, eh Ya quedan bien poquitos, Dicrox Güey La armamos, papá No, güey Estoy contra Coldy No manches ¿Qué, bro? Sí, bro Ah, mira, ya se hizo full iron Jolies Jolien Nos jugó legal, bros Nos jugó legal Yo subo video Mato a Coldy Así de fácil Fua, güey Joder Bueno, y queda... ¿Quién? ¿Dónde están los que quedan? Trixixi Andan acá los hijos de su... No, nada más es uno Ah ¿Qué? No, no hay nadie, güey Salgas al borde Me morí No mames, hermano One by one, mi gente One by one ¿Te imaginas que yo también me haya salido, güey? Que no se haya ganado el morro ¿Dónde está el morro? ¿No te puedes tepear? Acá está, güey Acá está en la esquina En la esquina, en la esquina ¿En qué esquina? Ahí, ahí, derecho, derecho Ahí está Ah, pobrecito Es que... ¿Por qué no salieron a pe... Si entre todos nos hubieran... Se nos hubieran enfrentado Hubiese sido más fácil, gente Pero mamaron, papá Mamaron, papá A chuparla, papi A chuparla, papi Ahí está Let's go, güey A chuparla, papi Gracias por ver el video